Bueno, primero que todo yo felicito y me felicito también por esta oportunidad que tenemos. Yo creo que a la paz y al diálogo hay que darle todas las oportunidades. Lo que sí es verdad es que el diálogo necesita ubicarse en el terreno de la verdad. Tiene que estar, tenemos que desechar toda manifestación de hipocresía, yo la subrayo. Y tiene que tener un espíritu democrático verdaderamente. Yo comparto con Alías Agua que el problema de fondo es el reconocimiento a la voluntad popular. El diálogo no es nuevo. Yo participé en otras mesas con Hugo Chávez. Presidente Chávez, yo participé en varias mesas de diálogo con el presidente Chávez. Muchas mesas, de acuerdo a muchas circunstancias. Pero hay cosas que tenemos que precisar en el terreno de la verdad. Se dice, hay presos por luchas cívicas. De verdad, ¿verdad que ustedes creen que hay presos por luchas cívicas? Es cívico incendiar un preescolar, Andrés Velázquez. Con niños adentro. Tú defiendes eso. Como demócrata. De verdad que defendemos que le quemen la casa a una gente. Es lucha cívica quemar una universidad. Es lucha cívica colocar una guaya para que desprevenido un motorizado quede desgollado. Es lucha cívica poner un poco de piedra y montarse un francotirador en una azotea y matar de manera descarada a alguien. Yo soy gobernador. No tengo ningún detenido. Sí tenemos en medida cautelar. Y hemos agarrado infragantes a los que hemos agarrado. 45 que iban a incendiar la residencia de la gobernación. No está detenido ninguno, Andrés. Se es muy alegre diciendo lucha cívica. Aquí no hay nadie detenido por manifestar, chico. Allá en la Universidad Santa María. ¿Usted no le llama la atención que la UDO no haya protestado y proteste en la Universidad Santa María? En Azuategui. Y la protesta fue 14 carros destruidos con los pupitres. Vamos a sentarnos con seriedad. Hablar de verdad. Si queremos hablar. Y yo creo que vale la pena hablar con seriedad. Lucha pacífica. ¿Ustedes han visto todo lo que ha ocurrido? Lo llaman pacífico. De verdad, verdad que el alcalde de San Cristóbal es inocente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y es un luchador pacífico. ¿Hay o no hay paramilitares allí? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Los medios de comunicación, medios democráticos, Ramón Guillermo Aveledo, compañero de trabajo de muchos años y de parlamento. Yo entré aquí el 13 de abril a las 2 y cuarto de la tarde. A este... Yo fui el primer civil que entró aquí. Y aquí encontré a Radio Caracol y la televisión española. Tú sabes, a las 6 de la tarde, Andrés y Ramón Guillermo, Radio Caracas Televisión y Benevisión y los medios estaban dando comiquita. Nadie dijo nada. El día 12, Radio Caracas Televisión decía, se busca, vivo o muerto, Aristóbulo Isturi y Freddy Bernal. Yo fui a Radio Caracas Televisión. Dije, ¿dónde está Marcel Granier? No está. Él la dio la Ares. ¿Por qué tú pones eso ahí? Lo viví yo. Y lo viví junto con algunos compatriotas que hoy están del lado de allá. Eso no son medios democráticos. Eso son instrumentos al servicio de un sector social oligárquico contra el pueblo. Uno de los poderes fácticos de un sector de la sociedad que oprime al pueblo, chicos. Esa es la verdad. Y hablan de libertad de expresión y se ponen corbata así como la tengo yo. Y en televisión dicen, libertad de expresión. Algunos lo escuchan y creen que es verdad que creen en la libertad de expresión. No creen en eso, Julio Orge. La usan cuando la necesitan. Esa es la verdad. Aquí hubo un desconocimiento al presidente Maduro. Aquí se pretendió y había un plan y creían que con la muerte del presidente Chávez estaba listo. Este proyecto. Esa es la verdad. Y hubo 14 muertos, 11 muertos para desconocer al presidente Maduro. Y quemaron casas del partido y quemaron cosas en la calle. ¿Sabe por qué se aguantaron? Porque la diferencia fue de 250 mil votos. Y en ocho meses había elecciones. Y creían que la podían ganar. Por eso hablaron de plebiscito. ¿O no hablaron de plebiscito? Yo puedo poner la grabación de todos los que dijeron plebiscito. Pero de 1.5 de diferencia nos fuimos a 11.5 de diferencia. Y descartaron toda posibilidad electoral. Escondieron el plan A que estaba encabezado por el señor Caprile. Que era la expresión electoral de la oposición. Que era la expresión democrática. Y sacaron el plan B. El atajo, la violencia. Esa es la verdad. Y es que han sido entrenados. Hay más de 2.000 cuadros entrenados en el fascismo, chicos. Esa es la verdad. Si vamos a hablar con franqueza. Ahora, ¿podemos superar eso? Si lo podemos superar, ¿por qué no lo vamos a superar? Conversando, pero conversando con franqueza. Con franqueza. El triunfo de diciembre, no lo reconocen. No lo reconocen. Yo soy gobernador de un estado. Donde gané con más de 70.000 votos de diferencia. Hay 56 parroquias. Yo gané en 54 parroquias. De 21 municipios, gané 19. Ganamos nosotros. ¿Hay reconocimiento o no debe haber un reconocimiento democrático? ¿A nosotros que nos van a pedir renuncia? ¿Cómo nos piden renuncia a nosotros respetando la voluntad popular? ¿Cómo le pasan por encima a 54 parroquias ganadas de 56? Con la fuerza. Trancando calle. Esas son las cosas que tenemos que ver. Aquí el gobernador Capriles ganó. Y es gobernador. Ganó. Yo fui candidato a la alcaldía mayor y perdí. Cuando fui candidato. Y le démeje al alcalde mayor. Nosotros hemos reconocido los resultados electorales. En todos los momentos lo hemos reconocido. Desde el presidente Chávez cuando perdimos la reforma. Y la perdimos por milímetro. Pero la perdimos porque en democracia se gana con un voto o se pierde con un voto. Es la verdad. Todo el mundo dice de impunidad. Bueno, parte del debate es ver si hay impunidad o si hay impunidad. Porque este debate es el que nos puede llevar a impunidad. Porque es muy fácil decir alegremente. Mira, aquí hay manifestantes pacíficos que están presos. Parte del debate es ver si son pacíficos. Los manifestantes, si hay alguno detenido. Discutamos caso por caso. Y veamos si es verdad o no es verdad. Veamos el caso de Ceballos. A ver si está detenido. Y si ha sido destituido. O que eso es injusto. Si tiene responsabilidad o no en los paramilitares y en lo que ocurre en San Cristóbal. Y decimos, condenamos la violencia. Pero queremos defender la impunidad. Si condenamos la violencia, condenamos la violencia. No se puede condenar la violencia y defender a los violentos. Los estudiantes. No todos son estudiantes. Los estudiantes de este país no son criminales. Aquí hay luchadores en los estudiantes, en el movimiento estudiantil. Hay estudiantes que rechazan la violencia. Hay estudiantes que están chantajeados por los violentos. Defendamos a los estudiantes que luchan. Porque casi todos nosotros hemos sido estudiantes que hemos luchado. Todos. 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 Hemos sido. Ahora un estudiante venezolano pone una guaya para que se degolle un motorizado. ¿Será capaz un estudiante venezolano de echar aceite para que se vaya un carro y se voltee? Y se mate. ¿Será capaz un estudiante venezolano de agarrar un francotirador con un fusil con mira telescópica para dispararle a alguien? ¿Será capaz un estudiante venezolano de incendiar un preescolar lleno de niños? ¿No creen ustedes que quien incendió ese preescolar debe estar preso? Porque yo creo que debe estar preso. Yo creo que el que incendió un preescolar con niños adentro no puede ser defendido por ninguno de los que estamos en esta mesa. Y los colectivos, se quiere criminalizar a los colectivos con matrices de opinión. Y los fallecidos, cada fallecido, uno duele, sea de quien sea. El problema no es lamentarse y poner luto. El problema es evitar que existan los fallecidos. Y yo creo que la oportunidad la tenemos en esta mesa. Si hablamos con franqueza, si hablamos con seriedad y tomamos las decisiones que tenemos que tomar. Muchas gracias.